Donde alguna vez nació la radio, conducción Hernán Pagretti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una emisión más del Sur y Baja. En este día, jueves 12 de julio del año 2018. Bueno, como todos los días, tenemos invitados y en el día de hoy una querida amiga de la casa, la señora María Alexandra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, corazón. Qué alegría de verte y en este lugar tan hermoso. Es hermoso. Es un lugar impresionante. Es un teatro. Teatro del Globo. El Globo, sí. Un lugar para que toda la gente que pase por Buenos Aires ingrese, conozca, porque realmente es histórico. Es uno de los lugares históricos. Y acá hicimos un espectáculo, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos acá en la biblioteca café. En la biblioteca café. Sí, es cierto. Del Teatro del Globo. Ahí con Pupo, mirá. Con Pupo, exacto. Con Juan Carlos Pupo que se cumplieron dos años. Y que vos me ayudaste a organizar. Yo siempre necesito a alguien que me ayude para... Que te organicen después. Exacto. Después me largo, pero mientras tanto... Pero ahora... Siempre te cuesta, ¿viste? No es fácil. El comienzo y el final y en el medio. Es como cuando vas en el avión. Cuando sube, en el medio y cuando bajas. Son los tres puntos importantes. Sin embargo, ahora te organizaste y mirá, vas a estar en los 36 villas. Sí, con las sultanas que hace muchos años que siempre trabajamos juntas y que, bueno, ahora son las hijas y van pasando los años y va... Pero es trabajar con mi hija. También con Alberto Bianco que canta muy bonito. Y tuvimos la suerte de ir a Estados Unidos con Mariano Mori, con Alberto Bianco. Mirá, uno de los tantos viajes que hiciste con... Uno de los tantos viajes, sí, sí, sí. Uno fue a Japón y otro fue con Alberto Bianco ahí. Esta particularidad, ¿no? De poder unir dos corrientes muy fuertes para los argentinos. Que es el tango por un lado y la música española por el otro, ¿no? Que corren por las venas de casi todos. A mí me encanta el español, las canciones españolas. Toda mi vida me gustó cantar... Bueno, en tu casa se escuchaba mucho tu mamá. Mucho, mucho. Era de ir a la avenida, al teatro avenida. Cuando... Vas a estar cerca, horas enfrente. Sí, cuando se quemó el teatro avenida, las obras que habremos hecho de canciones para recaudar fondos para que se abra nuevamente ese teatro. Sí, porque vamos a recordar que los 36... Los amigos de la avenida de Mayo, decías. Exacto, es que es así. Los 36 villales está ahí, frente a la avenida, cruzando. Exacto, y es un domingo a las 6 de la tarde. Así que todas las mamás que puedan, o todas las amigas que quieran venir, que les guste el tema español. No, hay muchos jóvenes que también les gusta lo español. Y el tango. Está creciendo mucho, igual en la juventud, porque ahora se abrieron varios tablados también. Ah, eso es lindo. Que incluso sobre la avenida de Mayo. No se escucha mucho el flamenco y las bulerías. Bueno, hay un lugar, Ávila se llama, que está sobre la avenida de Mayo, que siempre hay tablado y se escucha toda esa música. Bueno, vos no sabés antes, antiguamente, cuando estaba vivo mi mamá y mi papá, cómo íbamos por la avenida de Mayo y recordábamos todas las canciones españolas, porque había españoles, había madrileños, sevillanos. Sí, el sonido estaba ahí. Estaban todos los españoles que venían de España, estaban ahí en la avenida. Bueno, uno puede ver las edificaciones. Sí. Y también eso te demuestra el paso de una cultura, ¿no? Exacto. Y ahí está. Viste como el barrio chino era el barrio español, ¿eh? Ahí estaban todos los españoles. Y además... Ah, se tomaba las cositas españolas, se comía, se tomaba la manzanilla, que ahora no está muy de moda tampoco. Sí, y el barrio de paellas. De paellas, sí. Bueno, hay muchos bodegones y demás. Es más, por el lado de la avenida de Mayo y para atrás también están los teatros, teatros, digamos, con toda esa onda española, ¿no? Sí, sí, son muy bellos. Era muy lindo sentarse. Íbamos a un restaurante allí de avenida de Mayo y uno se ponía en una mesa y otro en otro y íbamos cantando y nos comunicábamos así. Uno cantaba una canción, otro cantaba como aquella de muy antigua. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que el nardo truncar se puede, el clavel de tus mejillas. Que quieras y aunque no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió sus redes. Y puede ser que algún día, amor te cueste la vida, María de las Mercedes. Era una de las canciones muy antiguas. Y sí, es que además le hacían las canciones a todas, ¿no? Cada uno tiene su nombre, todos los nombres tenían una historia. Y era una historia de verdad, verídica. Sí. Es más, en muchas canciones aparecían los nardos. ¿Viste que acá lo mencionaste? Por la calle de Alcalá, con la falda almidona, y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va, y sonríe descará, por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve, va y le dice, venga usted, a ponerme en la sola pa' lo que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcalá. Sí, un clásico, los nardos, ¿no? En muchos espectáculos aparecían, ¿no? Tan lindo. Y sí, además, toda una cultura, ¿no? Y Lola Flores, cuando venía Lola Flores. Claro. El que estaba deprimido, subía Lola Flores. Con esa fuerza, ¿no? Ay, era... Sí, se doblaba en el escenario. Lo único que no pueden ni mis hermanas ni mi hija pueden levantarme el ánimo a mí cuando yo estoy caída. Pero cuando yo estoy bien, levanto el ánimo a todo el mundo. Sí, bueno, la faraona, ¿no? La faraona. Una de las grandes figuras. Qué historia, qué mujer es. Sí, todas las flores, ¿no? Sí, sí, sí. Carmen también, Carmen, Carmencita. Sí, Lolita, uno de todos. Lolita, uy, Lolita es... Ahora es una reina. En España les vi varios reportajes. No, además vienen de una familia que marcaron una huella, que dejaron un sello. Y ahora están los hijos, las hijas. Continúan, continúan. Claro, continúa con la... Pero es así. Además, trabajar con la voz, ¿no? Maquillar la voz, jugar con ese instrumento natural que hay que cuidarlo. Yo sé que lo cuidás mucho. Y ella es autora también, Lolita, de la hija de Lola Flores. Es autora de sus propios temas. Ha hecho temas preciosos. Sí, sí, por eso. Pero además, en tu caso, sé que tenés tus rutinas de cuidar la voz. Yo sé que trabajás muchísimo. Sí, sí, sí. Es lo bueno. Es lo bueno, pero si no... Bueno, es todo. A mí me gusta, ¿te das cuenta? No hay un día que no cantes. No, porque siempre por una cosa o por la otra. Cuando voy al club también me encuentro con amigas y de... Ay, cantame tal cosa. O aquel bolero que... Igual tenés el Cifácil para cantar. Ah, sí. Siempre. Y ya lo saben. Claro, por eso, aprovechan, que es mejor. Pero en la casa también... En ninguna fiesta falta María Alexandra porque así nos la hacemos cantar. Claro, canta, algo canta. Pero bueno, tiene que ver con eso. Pero también el mundo de la canción a vos te trajo la posibilidad de participar y de trabajar con mucha gente de diferentes lugares del mundo y en diferentes escenarios. Es verdad. Porque no te quedaste solo en Buenos Aires, conociste el mundo. Es cierto, porque con Mariano More nos fuimos a Japón. Que lo aman. En Japón me acuerdo que Keiso, que ahora ya no está entre nosotros, pero Keiso me dijo, usted tiene que cantar una canción como homenaje a mi tierra. Y me hizo cantar ese... Wow, me habló en otro idioma y todo. Primero con música bien de tango, lo decía todo en castellano y después lo cambiaba en japonés. Era una canción muy conocida ya. Sí, pero además en Japón aman el tango, aman a Mariano More. Sí, sí, sí. Y les sabían todos los temas de Mariano. Es que iba siempre. No, no iba, porque la primera gira que hizo fue con nosotros. Ah, mirá. Por una cuestión de la guerra. Claro, pero después fue muchas veces. Sí, después sí. Sí, porque fue muchísimo tiempo. Pero antes no había ido nunca porque él decía, y le hacía un homenaje también a otro artista, a otro músico que admiraba a él muchísimo, que lo iba a llevar a Japón. Esta gira que hicimos nosotros, se le había programado todo Nito Mores, el hijo, que lamentablemente él no pudo ir, porque ya estaba muy mal. Claro. Y me dijo, me quiero operar para ir bien a Japón, porque estuvimos esto haciéndolo durante dos años, porque se programa todo con mucha alteración. No, y en aquel tiempo también, porque no es como ahora que las comunicaciones... Y eran 62 giras, no era fácil, era mucho. Estuvimos tres meses, todo con... Y además sin saber el idioma. Estaba con nieve, y de repente apareció el cerezo en flor que nunca pensé que iba a haber tanta maravilla. De todos colores, blanco, rosa. Y me traje tarjetas porque yo les sacaba fotos, pero no salían tan bien como eran. ¿Viste? Me traje las tarjetitas de allá de... No, pero por eso además, en aquella época armar esas giras no era fácil, porque no es como la comunicación de ahora, que uno tiene la tecnología que te acerca a cada lugar. Antes no, antes era esperar respuestas. Y eran tan metódicos para todo, porque te decían, mirá, ahora sí tenés tiempo, porque vamos, con el micro te llevamos hasta acá, y después tenemos que ir en barco, y después tenemos que ir en avión. Era una gira por todos, 62 recitales hizo. No, por eso, pero además... Muchos argentinos. El tango en Japón gusta. Ay, gustó a muchos. Gusta. Yo me acuerdo que... Tiene mucho respeto, ¿sabes? A grandes maestros. Pero todos Goyeneche fue... Antes hablábamos también de Nelly Vázquez. Nelly fue también para allá. Fueron tantos. Los mejores. Claro, todos pasaron por ahí. Eso es buenísimo. Pero no solamente allá, también viajaste a Estados Unidos, viajaste a Centroamérica, viajaste por todos lados. ¿España? España, sí. Porque España además trabajaste mucho con Luis Aguilé. Sí, con Luisito, que gracias a Dios. Acá hicimos el Teatro Maipo con Luisito, violado y abandonado. Que después cuando fuimos también a Guatemala, que hicimos Guatemala y Costa Rica, hicimos violado y abandonado, le cambiaron el título. Decía, ahora o nunca. Porque no se podía en un lugar estatal del gobierno poner violado y abandonado. Era una palabra muy dura. Sí. Y mirá hasta eso. Con todo lo que está pasando en esos lados, esto era Disney. Pero sin embargo... No, no. Era muy feo y entonces lo sacaron. Y Luisito medio no quería y después lo convencieron. Dale, vamos. Pone ahora o nunca. Un hombre que trabajó mucho en nuestro país, que dejó mucho acá. Era muy buen amigo de sus amigos. Era adorado por todos. El que ahora es el productor del Negro Lavie fue Osvaldo Mazzoni. Fue el productor de él. Claro. Pero que eran hermanos. Y sí, pero además para esas giras tenés que hacerlo con gente. Con la gente, es muy bien, porque si no, es imposible. Son unas giras muy largas. Era mucho tiempo. Me decía Alberto Bianco que su primera gira había sido conmigo a Nueva York, a Miami. Y yo un día se nos presentó una fiesta que era justo el sobrino de Mariano Mores. Claro. Una fiesta y la señora era muy excéntrica, muy especial. Se ponía todas las joyas que te puedas imaginar, que en esa época se podía. Claro, ahora te saltan. Una uñita de oro, una uña de oro. En ese tiempo, mira. Con tres brillantitos. Claro, todo. Nosotros, yo... Claro, mirá la uña. Yo estaba asombrada. Dice, no, se pueden, se compran. Claro, pero imagínate, estamos hablando de una época que después empezó a usar todas esas cosas de los detalles y demás, como lo excéntrico. Estábamos muy acostumbrados, tampoco nosotros era muy así, muy del elite. Totalmente. Pero bueno, eso era conocer cómo se movían en otros ámbitos. Y cómo la cultura de nuestro país estaba llegando a otros sitios a través de nuestros artistas. Porque era eso, ser el puente de lo que es nuestra cultura en otros lados. Y nosotros teníamos medio miedo y un día estamos cantando este, cuando salí de Cuba, dejé mi tipo de tango y también lo hicimos. Y justo estaba Luisita Aguilé sentadito ahí y lo ovacionaron y lo presentó Mariano Mores diciendo, el autor de este tema es Luis Aguilé, y lo aplaudieron. Mirá que loco, estar trabajando con uno y con quien después también trabajaste, estar ahí en el mismo lado y encontrarlo en otro lugar. Y también estuvimos con Lovato, con Eber Lovato. Eber Lovato. Con Eber Lovato. Sí, que fue así. Eso se pongo. Que tuvo Sisi Lovato también con nosotros bailando. Ah, bien. Sí. Mariano Mores la llevó. Sí. Estaba ahí, va. Pero bailaba impresionante. La contrató para que bailara y presentó a Eber Lovato, que siempre... Que él estaba viviendo allá después. Sí, sí. Parecía que veíamos a Nélida Lovato. Yo que le tenía tanta admiración a Nélida. Y lo que pasa es que también esos figurones, ¿no? Tenía ahí. Enormes, enormes. Qué cuerpo, qué físico. Era chiquitita, pero hacía así, parecía que se elevaba por su forma, ¿viste? Bueno, las grandes figuras, las grandes venían en Maipo. Todo bailaba, bailaba, se mataba en el escenario. O lo notabas. Además tenía una particularidad que era extremadamente exigente. O sea, ella quería que todo esté perfecto y cuando llegaba y había un foco que no estaba funcionando, ¿por qué no funcionaba? Bueno, lo vamos a ver, ¿por qué no lo cambiaron antes? Hay que venir antes. Quería todo en el momento. Juan Carlos Pupo te lo contó. Sí, una de las tantas cosas que contó. Juan Carlos era... Bueno, nosotros, como Víctor Laplaz también, que fui amiga de él, iba al camarín y decía, qué bella sos. Le decía, mirá quién habla, me decía ella, qué hermosa. Bueno, pero además Víctor tuvo un romance. Sí, sí, fueron parejas, mucho tiempo. Ahora, este... Le enseñó muchísimo, Nélida. Sí, seguro. Me acuerdo que un día hice una obra con él, no me acuerdo el título de la obra, pero, ah, viva la pepa. Viva la pepa. Y se acercó, Ever me dice, no te están iluminando bien la cara, no nos iluminan bien. Le digo, ¿cómo lo notas? Yo estoy hablando, estoy concentrada en lo que estoy haciendo y no me doy cuenta. Entonces, no, porque a mí me enseñó Nélida que cuando no tenés el calor del foco es porque no te está dando, no tenemos el seguidor. El seguidor está apagado, no está el iluminador. Mirá los detalles. ¿Y vos sabés que era cierto? Sí, seguro. Gente que sabe el oficio. Qué bárbaro. Porque ellos estaban detrás de la producción. Estaban en todos los detalles, pero a ella le había enseñado cómo tenía que estar y cómo sentir el calor del foco que le estaba... y ahí me avivó a mí porque yo ni... Como estaba tan nerviosa cuando salís al escenario que te vas a pensar en... Es que uno confía en que eso está. Sí. Entonces, porque esa es la función de otro, ¿no? Claro. No del actor. Pero bueno, ellos que estaban detrás de todo eso, sabían. Ahora, cuando te dicen la música española, ¿cuál es ese primer tema que te viene a la cabeza? Que tal vez tenga que ver con tus primeros pasos en la música. O sea, una de las primeras canciones que cantaste y que siempre está dando vueltas con vos. Sí, una canción que no la conoce mucha gente porque me lo enseñó mi maestro Francisco Marrodán. Y que decía, este... En la alhambra vi una rosa más bonita que ninguna. La blancura de la fuente envidiaba su blancura. De noche cuando la alhambra se iba ahí vistiendo de luna. Bajaba el viento a granada en busca de su hermosura. La rosa se distraía oyendo los surtidores. Mientras el viento, ay, gemía de amor en los miradores. Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la morería. Haré lo que tú me mandes con tal de que sea mía. Manda repica campanas que yo las repicaré. Manda que se seque el barro y no volver a correr. Pero por amor de Dios, pero por amor de Dios, no mandes que no te quiera. Porque eso no puedo yo. Qué tal, qué lindo, qué gusto que nos estamos dando junto a María Alexandra. Acá la hacemos cantar. Total, tienes y fácil. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más sub y baja. Quédate, hay mucho por compartir. Ya volvemos.